En perspectiva al dato económico, que lo ha publicado el Index hace algunas horas, que tiene que ver con dólar y los argentinos, este comportamiento económico que tiene nuestra economía. Los argentinos, escuchen bien el dato, guardamos 261 mil millones de dólares fuera del sistema, lo ha informado el Index. Bueno, causas son muchas, la eterna inestabilidad económica de la inflación, inflación de dos dígitos desde hace más de 15 años. Vamos a hablar de este tema con Guillermo Pizarro, que es economista, nos ha esperado muy amablemente. Guillermo, gusto placer saludarte. ¿Cómo te va? Con la gran posibilidad de saber cuál es el comportamiento económico. Lo decíamos, ¿no? El poder de compra de los argentinos que pierde año a año y también la pérdida de confianza. El poder de la moneda que se va evaporando mes a mes. Es parte de la explicación que miles de argentinos defiendan sus ahorros de diversas maneras, siempre fuera del sistema financiero formal, ¿no? Por varias cuestiones que tienen que ver con esto que decíamos, ¿no? Y el dato inflacionario, hace más de 15 años la Argentina tiene más de dos dígitos, esta endemia que es la inflación. Bueno, ¿dónde va? Y hay varios lugares donde los dólares descansan, que no es en el sistema formal de la economía de la Argentina. Cajas fuertes, cuentas en el exterior, el famoso colchón también. Bien, bueno, hay varias variables que se utilizan para dejar los dólares y, bueno, para dar la confianza en forma directa allí en el sistema económico de la Argentina. Hemos recordado las situaciones vividas en nuestro país hace ya un tiempo. Guillermo Pizarro, economista, gracias por el tiempo. Guillermo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Me impactó el número, Guillermo, cuando te pasé esta información, ¿no? Más de 260 millones de dólares uno imaginaba o suponía esta posibilidad de salir del sistema formal, pero el número termina sorprendiendo. Y alguna de las causas es la que estábamos explicando. ¿A qué crees que obedece, Guillermo? Bueno, sí, la cifra de dinero que sale del sistema de dólares hace mucho que se viene tratando de contar, ¿no? Hasta hace unos años se hablaba de 200 mil millones fuera del sistema, ahora se habla de 240 mil millones. Pero esto es muy simple, esto se debe primero a la falta de confianza, a la política macro, a la falta de confianza en el peso, a una moneda que se devalúa permanentemente, o sea, no tenemos una moneda buena. Y, bueno, termina la gente guardando sus ahorros en dólares y, además, hay memoria, tenemos memoria de lo que ha pasado, ¿no? Tuvimos el plan Bónex en el 89-90, tuvimos en el 2001-2002 el corralito, después el corralón, donde la gente no podía sacar sus dólares. Entonces, dada esta experiencia, la gente ahorra, ahorra en dólares, los saca, los guarda en el colchón. Fíjate que muchas veces se escucha decir, aunque sean noticias falsas, ¿no? Van a abrir las cajas de seguridad y la gente empieza a decir, che, ¿qué hago con mis dólares? ¿Los dejo en la caja de seguridad? ¿Los saco? Bueno, los saco. O los dejo, bueno, y veremos qué pasa. Todo esto genera temor, por un lado, porque la experiencia que hemos tenido, y por otro lado, la moneda de ahorro, la moneda fuerte, termina siendo el dólar. Entonces, la gente sabe que a veces perdés contra la inflación o perdés contra una tasa de interés en pesos, pero a la corta o a la larga, el dólar se acomoda y recuperás eso que has perdido. En general, la gente te dice, yo puedo echarlo con gente más grande, hablamos sobre inversión en el mercado de capital, y sobre todo el que ya tiene, ha vivido y ha tenido mucha experiencia, te dice, mira, yo guardo en dólares, es el mejor ahorro en Argentina, no hay otra. No me venga con mercado de capital, no me venga con plazo fijo, los bancos son un desastre, te roban la plata. Ese es el comentario. Entonces, ante todo eso, el ahorrista trata de protegerse en dólares, y lo que uno busca es proteger sus ahorros, nada más ni nada menos que eso. Guillermo, la lectura que uno hace es que el diagnóstico de este paciente, para definirlo en algunos términos, hacer una comparativa, es grave porque vos podés modificar cualquier tipo de conducta económica, lo ha hecho Massa, y lo hemos dicho con mucho parche, pero por ahí políticamente rinde en periodos cortos, pero ¿cómo recuperar la confianza? Porque me parece que uno de los bastiones más importantes para posicionar la economía de un país, y esto hace años que en la Argentina ha desaparecido. Entonces, ¿cómo reconstruir, cómo reconstruirnos, si la base está desarmada hace mucho tiempo? Sí, es un tema muy importante, y en cualquier política económica la confianza es fundamental, en cualquier plan de estabilización la confianza es fundamental. Encima estamos con un gobierno que ya pérdida totalmente la confianza, tenemos un presidente que está dibujado, que ya ni la selección quiso ir a la Casa Rosada, o sea, hay una cuestión de una pérdida ya de no solo de credibilidad, sino de la imagen presidencial, ¿no? Entonces, ante todo esto, yo venía diciendo hace rato, habíamos charlado otras veces que a este gobierno le va a costar mucho poder tener un plan que estabilice, sí puede llegar al final de su mandato, tratar de llegar lo mejor que pueda, pero ya no hay confianza, y sin confianza no se puede hacer nada. Ahora, este es el otro tema que vos planteas. Bueno, muy bien, allí estamos en diálogo con Guillermo Pizarro, economista acerca de esta situación que es realmente preocupante, la falta de confianza en la economía, donde se van los ahorros a cajas fuertes, a cuentas en el exterior, a colchones. Guillermo, ahí nos recuperamos, sí. Ahí está, ahora sí. Te decía que aún cuando asume un gobierno nuevo va a necesitar de mucha confianza y mucho peso político para poder establecer alguna política que sea viable, que logre estabilizar, pero además hace falta muchos años de estabilidad para que las generaciones, antes hace falta un cambio generacional con estabilidad, para que las generaciones venideras empiecen a confiar, la gente que ya desconfía, los que ya lo han vivido, los que vivieron todos estos planes de gobierno donde se quedaron con los ahorros de la gente, esa gente no confía más. Hace falta muchos años de estabilidad para que los que vienen atrás empiecen a confiar. Así que esto es una cuestión psicológica también. La economía tiene mucho de psicología. Total. El dato, Guillermo, también que me sorprendía. Eso equivale, esto que vamos a decir en el graph, los 261 millones de dólares, al 75% de la deuda externa de la Argentina. Sí, sí, sí. Siempre se comenta, ¿no? Hay una deuda externa afuera, guardada ya sea en bancos del exterior, en caja fuerte, en el colchón, en el fondo de la casa. Sí, sí, porque la gente agarra pesos, hay una excesiva emisión de pesos, agarra los pesos, ¿y en qué ahorras? O sea, la gente sale y compre dólares. Y ante la falta de confianza en el sistema, los guarda y los saca del sistema. Y esto va a seguir y va a seguir incrementándose en la medida que no haya una moneda fuerte y no tenemos una moneda fuerte, obviamente. Y la moneda siempre... Hay una ley en la economía que dice que la moneda fuerte siempre va a reemplazar a la débil o va a desplazar a la débil a la hora del ahorro, ¿no? Sí, para transacciones la moneda débil va a seguir y la gente trata de desprenderse, pero va a guardar en una moneda fuerte. Me quedo pensando, Guillermo, lo último respecto al tema del 4-9 de inflación que se marcó este mes, ¿no? Y algunas lecturas que hacía el propio gobierno respecto a alguna euforia controlada respecto a esto, digo, lejos de festejar nada. Probablemente estén buscando que no lleguemos a los tres dígitos de manera formal para que no sea un impacto realmente fuerte. Pero esta burbuja política que siempre decimos desde este lugar hace que, bueno, se festejan números que en realidad están muy lejos de corregir una Argentina real. Y hablo de una política económica de la Argentina de los últimos años que también accede al gobierno de Alberto Fernández en donde no se ha priorizado, lógicamente, la corrección política económica de la Argentina, ¿no? Con una mirada a mediano plazo. Lejos está de nuestros dirigentes políticos la responsabilidad del oficialismo y de la oposición. Sí, vos partís de la base que primero no lograste nunca equilibrar el gasto público. El Estado permanentemente gasta, gasta, gasta cada vez más y cada vez le alcanza menos con todo lo que recaude y con toda la presión tributaria que hay, cada vez le alcanza menos. Entonces tiene que, ya no le prestan plata tampoco, ¿qué hace? Emite. Y hace años que estamos con eso. Y esa emisión, con un banco central que no es independiente, que responde al poder político, hace que la moneda pierda, obviamente. Sí, repetimos, Guillermo, la rueda continuamente. Agradecerte, como siempre, el tiempo y la predisposición. Mandarte un gran abrazo. Felices fiestas y gracias, como siempre, por la predisposición y el tiempo. Muchas gracias, gracias por consultarme siempre. Que tengan también ustedes una feliz fiesta y esperemos tener un 20-23 un poco mejor. Por lo menos, la esperanza está siendo. Ojalá. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Un abrazo. Saludos.